Los esfuerzos espontáneos del pueblo nicaragüense por ver democratizado el país se hicieron sentir este domingo de julio, cuando en diversas ciudades los opositores sin partido político vistieron de azul y blanco, colores de la bandera nacional. Las ciudades de Bluefields, Camoapa, Nueva Guinea, La Unión, Huigulí, Huigalpa, El Jícaro, León, Chinandega, Managua y Miami. El clamor general fue por justicia y diálogo y el adelanto de las elecciones generales. Según informes de organismos de derechos humanos de Nicaragua, Ortega tiene un saldo de 365 personas asesinadas, 2.000 heridos, más de 200 desaparecidos y decenas de presos políticos.